Hola Sagittario, ¿qué tal? Soy Fátima Gómez. Bienvenidos al horóscopo de Sagittario que preparamos con mucho cariño para ti. Antes de empezar, quiero aclarar que el horóscopo que preparamos acá es generalizado, así que si tú quieres un horóscopo personalizado para ti o también una consulta, encontrarás al final del video todas las informaciones para que entre en contacto conmigo. Bueno, vamos a ver qué depara el horóscopo para ti, en el amor, en el trabajo y en la salud. En el amor veo que ha pasado muchas dificultades, ha tenido mucha tristeza, muchos problemas en tu relación. Te sientes muy solo, no ves el diálogo, no hay la intimidad, no hay la cumplicidad, estás solo y no te sientes bien, porque ves que esta relación realmente no va adelante. Anda preocupado pensando si hay otra persona involucrada, si hay una tercera persona y puede haber una tercera persona en esta relación. Así que Sagittario, es momento de evaluar tu relación, de ver los problemas que tiene, de ver si compensa realmente estar adentro de esta relación o si te permite descubrir y valorarte un poco más y finalizar esta etapa tan difícil que has vivido en tu camino. Bueno, bueno, en el amor veo para abril un mes muy complicado, muy difícil, de muchos problemas a nivel de tu relación. En el ámbito laboral, Sagittario, veo que también está con algunas dificultades con tus compañeros, con tus jefes. Necesita trabajar en tus relaciones con ellos para que tenga una relación más amistosa, más tranquila y poder llevar adelante tu trabajo. ¿Ya? Porque eso no te va a complicar también con tus compañeros, con tus jefes y será una etapa muy difícil en el ámbito laboral de poder avanzar. Así que trata de relajar, buscar tener una relación más amistosa con tus compañeros, con tu jefe, mostrar tu calidad, tu eficiencia y ahí sí poderás amenazar algunos problemas. También será una etapa un poco difícil en el ámbito laboral, pero depende mucho de ti. En la salud, veo que estarás más preocupado de ti mismo, Sagittario. Buscarás mejorar tu calidad de salud, mejorar tu ánimo. Al final, podrás entender que de todo en tu vida depende de cómo está tu salud mental, tu salud física, que no te has cuidado como corresponde y necesitas mejorar, necesitas estar bien contigo mismo y tomar los pasos y las actitudes que corresponden para ti. Empezar a hacer gimnasia, a ver cómo está tu cuerpo, a ver cómo está tu organismo, que necesita tratamiento, necesita sanación, necesita estar bien contigo mismo y podrás sentirte bien, fortalecida interiormente, externamente, amarte para estar bien con los demás y con el universo. Será un mes muy bueno para recuperarte en la salud, Sagittario. Bueno, este es mi horóscopo para el mes de abril para ti. Espero que tenga un mes excelente que entienda que todo lo que vemos en el tarot es para abrir tus ojos, para dar el cambio que tú necesitas en tu vida. Así que, muchos cariños, muy buena suerte, bendiciones y no más. ¡Gracias!